Llegó la temporada navideña y con ella las recomendaciones y prohibiciones con respecto a la pólvora, con el fin de que este año no se presente ninguna persona lesionada por estos artefactos en el municipio. La Administración Municipal publicó el decreto número 121, por medio del cual se prohíbe el uso, fabricación, almacenamiento, transporte, venta, manipulación y expendio de pólvora y fuegos pirotécnicos durante las festividades navideñas. El decreto que se despidió es el decreto número 121 del 22 de noviembre del 2018 y empezó a regir a partir de esta misma fecha. En este momento se habla sobre cuáles son las prohibiciones en el uso, fabricación, almacenamiento, transporte, venta, manipulación y expendio de pólvora y fuegos pirotécnicos durante las festividades navideñas en toda la jurisdicción del municipio de Sonsón. Hay unas sanciones que se tienen, las afectaciones que se puede tener porque también sabemos que nosotros tenemos en este momento un código de policía que nos rige en todo el comportamiento en la seguridad y convivencia se van en el municipio y es precisamente desde ahí donde nosotros estamos también en los articulados mencionando todas las sanciones que se puede tener cuando una persona hace toda una manipulación de pólvora, la almacena o la transporta en el municipio de Sonsón. Dentro de este decreto se tienen contempladas algunas sanciones pecuniarias que van desde 2 hasta 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También nosotros venimos manejando que se tiene una ruta incluso desde la Secretaría de Salud, hay una ruta que se activó, es la ruta de atención inmediata en el momento que se presente algún caso de afectación que esperamos en el municipio no tenerlo, se activa directamente esa ruta, hay una persona responsable que es una enfermera directamente desde la Secretaría de Salud, la que recepciona el caso y lo remite hacia la entidad competente, en ese caso sería la EPS, después del hospital, después a la seccional de salud y se reporta inmediatamente como todos los casos que se tengan de afectación con el tema que se presente. Cuando hay una afectación que sea ya un menor de edad, entonces la Comisaría de Familia también estará alerta y también tenemos una ruta desde la Comisaría para empezar a trabajar el caso de afectación con el tema de menores, porque sabemos que con el tema de menores la responsabilidad recae única y exclusivamente en los padres de familia o la persona responsable que tenga la custodia de ese menor, entonces también tendrán sanciones y multas y por eso queremos ser muy claros y que la comunidad entienda que así como nos toca a nosotros esta labor en este momento de ser de pronto represivos, pues no queremos llegar como a ese punto, sino que lo que queremos es concientizar desde antes con un tiempo prudente para que todos seamos responsables de nuestros niños, pero también responsables de toda la comunidad y que Sonsón sea un ejemplo en el tema de pólvora y que ojalá no tuviéramos ni una sola chispa, ni un solo chorrillo o ningún artefacto o algo que tenga que ver con el producto de la pólvora en nuestro territorio sonsoneño. Queremos invitar a toda la comunidad a la precaución y la manipulación y manejo de la pólvora en el municipio de Sonsón. Queremos que este año no haya ningún quemado, queremos que toda la comunidad se apropie de esto y que evitemos que los niños tengan contacto con la pólvora. Recuerden padres de familia que esto acarrea consecuencias legales, evite por favor sanciones o que esto vaya más allá. Queremos una Navidad feliz, tranquila. La prevención siempre será el factor fundamental, es por ello que desde la administración municipal se viene adelantando la campaña con la pólvora no se juega, piedra, papel, tijera o pólvora. Nosotros precisamente sacamos unos volantes que todos los han visto, es un volante muy didáctico, es un volante que muestra lo que puede producir en la afectación de pólvora, no solamente para el ser humano sino también para los animales y se tiene también esa sanción en el momento en que se tenga alguna afectación con alguna mascota. Entonces, ahí hay unas líneas telefónicas precisamente en el volante. Quiero mostrarlo como para que nos lo enfoquemos. Este es un volante que estamos entregándole a toda la comunidad de Sonzón. Es el volante precisamente que se diseñó para mostrarle a la gente muy didácticamente cuál es la afectación que se puede tener con el tema de pólvora, que puedes perder, puedes perder la vida, puedes perder una parte de tu cuerpo, puedes afectarte en muchas condiciones. Entonces, lo que queremos es que todos pongamos y tengamos conciencia sobre eso. Y aquí están las líneas telefónicas para que en el momento en que alguien conozca de un lugar donde estén almacenándola o quien la esté transportando, se comuniquen inmediatamente los números telefónicos que están acá en este volante. Están el número de la policía, el número del ejército, el número del hospital. Están todos los que tenemos que ver, bomberos, los que tenemos que ver como con la atención inmediata en el caso que se presente cualquier afectación. Esperamos contar con la comunidad porque son los primeros que se dan cuenta efectivamente de lo que entra al municipio y de dónde pueden estar la gente que puede estar almacenando esta pólvora. Y esperamos contar con la valiosa colaboración de todos los donzoneños informándonos de estos sitios para nosotros actuar a tiempo. Cualquier denuncia frente al tema de la pólvora, la comunidad puede realizarla al cuadrante de policía, a la estación de policía, al número 869-1632, y de presentarse una urgencia médica por quemaduras y demás, llamar a la línea de celular 320-688-7033. Y residents perturbó el cuadro de nosotros en este hospital, y supervisó la capacidad de policía, en Singhistä turno 346-1732, y de presentarse una urgencia médica por quemaduras y demás. M후 licencia rápida cambiarlo y eso no sólo estábolar hacioration para encontrarla.